su tercera semana. Yo creo que eso demuestra la flexibilidad de la universidad de estar de acuerdo con sus demandas, solicitudes y con su salud mental. Yo creo que es una cosa extremadamente importante. Hoy día tenemos el privilegio de tener a uno de los mejores y mayores especialistas en fisiología respiratoria del país. Y de varios países, yo también me gustaría decir que es conocido internacionalmente, Fernando, ha hecho una gran contribución a la fisiología de altura, a la hipoxia y a una serie de otras líneas que se relacionan con la fisiología respiratoria. Ha trabajado en altura con muchas empresas, incluyendo empresas que trabajan las mineras, en fin, otras empresas, otras asociadas a la frontera, empresas de telescopios, ¿ya? Le falta trabajar con la NASA nomás, me parece. O no sé si trabaja con la NASA. Capaz que he trabajado con la NASA también. No directamente ahora con la NASA, pero sí estamos apuntando a Marte. Muy bien. Ya, pues, entonces, el apellido de San Cancel, hombre, el profesor Fernando Moraga es profesor de origen pedagogo, ¿ya? Después hizo un magíster en fisiología y fisiología respiratoria. Y después se hizo un doctorado en España siguiendo toda su línea de altura, de hipoxia. Y tuve el privilegio de conocerlo en la Universidad Católica del Norte, ¿ya? Y trabajar conjuntamente con él. Y seguimos manteniendo nexos de investigación y de colaboración docente. Así que los dejo con él y a disfrutar. Bueno, gracias por esa espectacular presentación. Yo casi me emocioné a las lágrimas, Daniel. Bueno, en realidad, sí, con Daniel nos conocemos desde el 2004 a la fecha. A pesar de que Daniel nos abandonó en la Católica del Norte, seguimos manteniendo la colaboración, que eso es como el mensaje central en la investigación, en la colaboración. Recuerden que no todos sabemos todo. Hay alguien que sabe más que tú y hay que saber establecer lazos de comunicación y entender que somos entes distintos y, por lo tanto, no necesariamente estamos de acuerdo con todo con Daniel. Así que siempre peleamos. Así que más peleamos que estamos de acuerdo. Así que eso es lo más importante, que hay una línea central por la cual uno se maneja. Por esa razón, tú puedes tener diálogo y poder avanzar. Bueno, voy a partir con la... Brevemente les voy a comentar cómo voy a trabajar con ustedes. Daniel me propuso tres temas, tres grandes tópicos, que es transporte y relación, ventilación, perfusión, que es lo que vamos a ver hoy día. El día de mañana, si mal no me recuerdo, vamos a ver regulación de la respiración. Y me pidió que le hiciera un refresh respecto también de fisiología de altura. Ahí les voy a mostrar también algunas cosas que hemos estado trabajando y que hemos tenido muy buena cosecha en publicaciones con Daniel. Eso es uno. Hoy día en la tarde, cuando termine la clase, al final les indico que hay una tareita. Y durante la clase hay una serie de preguntas o tareas que yo les dejo. La idea es que esas preguntas de tarea y la que va a quedar para taller esta tarde son las que vamos a trabajar hoy día en la tarde a las 2.45. ¿Todo el grupo curso Daniel, cierto? Todo el grupo. Hay que citar a todo el grupo, sí. Entonces, ahí vamos a trabajar con esas tareas que están ahí para poder ir desarrollándolas, pero bajo el concepto de la discusión conceptual de la pregunta, no solamente el vomitar de memoria, ¿ya? Es el concepto. Me interesa más cómo trabajan esa idea. El día jueves, que tenemos la última tanda, vamos a trabajar, vamos a tener la clase de hipoxia, fundamentalmente, y en la tarde vamos a tener un taller simulado. Les voy a mostrar... El miércoles, la tarde del miércoles. ¿Ah, en la tarde del miércoles? Sí, sí, sí. Ah, entonces ya voy a tener que cambiar el calendario porque lo tenía puesto para el martes, para el jueves, perdón. Entonces, lunes, martes, miércoles. Lunes, martes, lunes... Lo que pasa es que tenías tú, lunes, martes y jueves clase, cátedra, y lunes y miércoles talleres. Ah, ya. Tengo que correr el calendario del jueves. Ya, perfecto. Entonces, el día miércoles tendremos el taller de hipoxia, ya, de donde vamos a... Les voy a mostrar una prueba que nosotros hemos desarrollado que se llama el test de hipoxia. Y este es un test que no hemos demorado un siglo en poder desarrollarlo. Y les voy a mostrar brevemente. Antiguamente yo viajaba para allá y hacíamos el test con ustedes, ya, pero ahora entenderás que en condiciones de pandemia eso es más difícil hacerlo. El protocolo de control es mucho más exigente para que pase una persona a ser evaluada. Entonces, claro, la tasa de evaluaciones se ha reducido, pero les voy a mostrar una serie de grabaciones, ya, en donde es una grabación donde tengo cómo la persona es instalada con los equipos. Y después les voy a mostrar algunos registros originales obtenidos de algunas personas para que discutamos los datos y puedan ver ustedes por qué obviamente se llama test de hipoxia y por qué el concepto. Y por eso que la clase de regulación de la respiración, que es la clase 2, es un input muy importante para esa clase, ya. Entonces, claro, y también tener presente la clase de transporte y la clase de regulación-ventilación. O sea, es un test que integra prácticamente todas esas variables. Así que, para no latearlos tanto, vamos a partir con el tópico de la clase de hoy que corresponde a transporte y regulación-ventilación-perfusión. ¿Me escuchan y me ven bien? Sí, me escucho bien. Excelente. Mira, entonces, lo que vamos a ver, como dice, yo luego encerré esto como fisiología respiratoria e intercambio gaseoso, ya. Pero para que ocurra el intercambio gaseoso, no es solamente la interfase aire-líquido que se establece en el alveolo, sino que también corresponde también a la capacidad de transporte y la entrega y el intercambio gaseoso a nivel periférico. Por lo tanto, la entrega, ya. Entonces, vamos a desarrollar cada una de esas ideas. Bien, yo espero que igual voy a ir preguntando si tienen algunos valores respecto de valores de referencia normales para gases arteriales. Eso, fundamentalmente, para saber si ustedes manejan esos números, ya. Por ejemplo, ¿cuál es el rango de pH normal que tiene la persona? ¿Cuál es el rango de pH normal que tiene la persona? ¿Alrededor de 7,4? Alrededor de 7,4. ¿Eh? Entre 7,35 y 7,45. Recordemos que también está... Recordemos que el control del pH sanguíneo no solamente está determinado por la ventilación, sino que también por el riñón, fundamentalmente. Entonces, claro, hay una oscilación dentro de un rango normal. ¿El dióxido de carbono? ¿La presión del dióxido de carbono en la sangre? ¿Aproximadamente 40 milímetros más o menos? ¿La presión del dióxido de carbono en la sangre? ¿Aproximadamente 40? Sí, correcto. Eso está dentro de los rangos. Y estos rangos de 35 son los responsables de tener un pH de 7,45 y un pH y una CO2 de 45 es responsable de un pH de 7,35. Y eso es por la ecuación de Henderson y Asselbach. ¿Y la presión arterial de oxígeno? ¿Debería ser alrededor de 100? Sí, alrededor de 100. Sí, alrededor de 100, pero es el tope superior, ¿ya? Porque uno normalmente, eso, claro, uno dice, le tomas un gas arterial a una persona y le ves una presión de oxígeno de 80, tú podrías pensar inicialmente que esa persona está hipóxica, ya que le falta oxígeno. Pero en rigor, tiende más por debajo. Una persona cuando está con valores de 100, quiere decir que está hiperventilado, está más cerca de la hiperventilación que de la normoventilación, ¿ya? Nuestro querido amigo el bicarbonato, ¿se acuerdan ustedes más o menos en qué rango está? Si no saben, digan, no sé, eso significa que es algo que vamos a tener que reforzar. No recuerdo bien. Es alrededor de 22, 24. Bueno, ahí salió un 26, un poquito más alto. Pero normalmente ustedes lo van a encontrar dentro de ese rango. En promedio es 24, es lo que se considera. Pero, por lo tanto, ahora, este pH sanguíneo que está acá, está determinado, como dije, en parte por la presión de dióxido de carbono, es decir, mientras más baja el dióxido de carbono, más se alcalina en la sangre, mientras más dióxido de carbono, más ácida en la sangre. Pero eso está determinado también por la ecuación de Henderson y H-Servage, por la concentración de bicarbonato, que tiende a tamponar. Y estos tres componentes son los factores más determinantes del control del pH y de la respiración. Y de la oxigenación, la saturación de oxígeno, que es la cantidad de hemoglobina, el porcentaje de hemoglobina que está oxidada con oxígeno. ¿Entre 95 y 100%? No, entre 4 y 100%, más o menos. Ahora, lo importante dentro de los rangos es que cuando a una persona, a ustedes le ponen un saturómetro en el dedo y marca 95 y ustedes lo quedan mirando y lo ven un poquito disneyco, ustedes, obviamente, quiere decir que la persona, la PO2 puede estar mucho más baja de lo que uno podría esperar. Entonces, uno tendría, ustedes tienen que levantar siempre la ceja, porque vamos a ver que en realidad, bueno, ustedes ya tienen que haberlo visto ya con Daniel, que mucho de la cantidad de, en el ambiente tenemos mucho oxígeno. Por lo tanto, es muy poco probable que una persona tenga, a nivel del mar, saturaciones por debajo de 95. Y una persona que llega a 90, obviamente, definitivamente no puede ser. O sea, no puede ser que una persona esté en esos rangos. Ahora, ojo, que los saturómetros de pulso tienen un retardo de la lectura. Entonces, si ustedes le ponen el saturómetro de pulso y previamente ese equipo se ocupó con una persona hipóxica, los primeros valores de los primeros 30 segundos al minuto son promedios de los valores obtenidos del paciente anterior. Por lo tanto, ustedes, para poder recién considerar un valor normal, debe tener la persona por lo menos dos minutos el saturómetro puesto para que ese valor sea más real. Todo depende del saturómetro. Si son los saturómetros chinos, yo preferiría no usarlos, pero eso es otra cosa. Bien, ¿por qué es importante recordar todos estos valores? Porque nosotros respiramos oxígeno, o sea, nosotros utilizamos el oxígeno para satisfacer nuestras necesidades metabólicas. Y este oxígeno nosotros lo tomamos del aire inspirado y podemos ver que este oxígeno inspirado está elevado, pero cuando llega al alveolo hay una caída importante de cerca de casi 60 milímetros de mercurio en oxígeno. Y después este oxígeno a la sangre arterial cae en 95 y en el territorio periférico en donde se hace la extracción del tisular de oxígeno, la presión de oxígeno cae en el territorio venoso cercano a los 40. Y que corresponde, por lo tanto, a la presión de oxígeno venosa que uno normalmente ustedes van a encontrar. Y por otro lado, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, como ustedes pueden ver en el ambiente, el dióxido de carbono es cero, pero cuando llega al territorio alveolar tenemos que el dióxido de carbono es cercano a 40. Y de vuelta, el dióxido de carbono viene como resultado del aporte metabólico tisular hacia el territorio venoso, que es de 46. Por lo tanto, encontramos dos grandes gradientes de oxígeno. Uno es la gradiente de dióxido de carbono de 46 a 40 y la gradiente de oxígeno de 40 a 100. Por lo tanto, las fuerzas motrices, la fuerza que determina el movimiento es la diferencia de presión. ¿De qué presión? De los gases que nos interesan. ¿Y cuáles son esos? Obviamente, el dióxido de carbono y el oxígeno. Yo, ustedes me dirán, yo les puedo preguntar a ustedes, muchachos, ¿y cómo es la presión de oxígeno, la presión de dióxido de carbono en la tráquea? En la vía tráquea. Por ejemplo, en las vías conductivas. ¿Tienen esa referencia? Es cero. ¿Y por qué es cero? Porque no hay alveolos en las vías conductivas. Si ustedes se dan cuenta, el dióxido de carbono que está en el alveolo y el dióxido de carbono que sale en el aire expirado es menor el dióxido de carbono que sale en el aire expirado. ¿Y eso por qué ocurre? Porque en el espacio muerto no hay dióxido de carbono y por lo tanto, cuando tú exhalas, diluyes el dióxido de carbono. Esto es fundamental para calcular el volumen del espacio muerto fisiológico. Bien, entonces, tenemos unas diferencias de presiones. A nosotros nos vamos a centrar en este momento en cómo podemos llegar, cómo uno puede determinar la presión de oxígeno que está en el alveolo. Y que esto está determinado también por la presión barométrica y la presión de dióxido de carbono. Bien, para poder entender esto, tenemos que tener presente que la presión barométrica, según la ley de Dalton, corresponde a la suma de las presiones parciales de los gases que la componen. Por lo tanto, la presión barométrica es igual a la presión de nitrógeno, de oxígeno, CO2 y los gases trazas que nosotros podemos encontrar. Entonces, eso es el determinante de la distribución de las presiones en el aire atmosférico. Por lo tanto, la sumatoria de estas presiones deberían darle valores cercanos a los 760 milímetros de mercurio en el aire ambiente, que corresponde a la presión barométrica. ¿Ya? Entonces, si la presión de barométrica, obviamente, no va a cambiar en los distintos compartimentos. Entonces, ¿por qué es posible, cómo es posible, mejor dicho, que la presión de dióxido de carbono, o sea, la presión de oxígeno, caiga a 100 de 158? ¿Cómo se hace la presión barométrica dentro del alveolo? La presión barométrica, ustedes recordarán que en el proceso de inspiración, la inspiración permite el movimiento de aire por una gradiente de presión establecida por la mecánica respiratoria, por el aumento del volumen de la caja atoráxica y permite el movimiento de aire desde el exterior hacia el alveolo. ¿Hasta cuándo? Hasta que las presiones alveolares y ambientales se equilibran. En ese momento, la presión barométrica en el alveolo es la misma presión barométrica que hay en el aire ambiente. Por lo tanto, entonces la pregunta es ¿y por qué cae la presión de oxígeno en el alveolo? Porque aumenta la presión de CO2 también en el alveolo. Por la ley de Dalton. Porque la ley de Dalton te dice que la presión barométrica es igual a la sumatoria de los gases que la componen. Entonces, como muy bien decía su compañero, lo que está ocurriendo es que la presión de dióxido de carbono en el alveolo está aumentando. Pero también hay otra presión que antes prácticamente no jugaba gran rol. Y está en la figura. Aquí está. La presión de vapor de agua, fíjense que cambia de prácticamente 7 milímetros de mercurio a 47 milímetros de mercurio. Y esto ocurre en todas las cavidades que tiene nuestro cuerpo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque a la temperatura corporal, ya, a los 37 grados Celsius, el aire se satura con una presión de vapor de agua cercana a los 47 milímetros de mercurio. Por lo tanto, volviendo a la figura, por lo tanto, si yo descuento los 40 y los 47 milímetros de mercurio a la presión barométrica, de alguna forma, yo logro, puedo tener, por lo tanto, cuál es el valor de la presión al violar de oxígeno. ¿Y cómo se hace con esta ecuación que está aquí? Que si ustedes se dan cuenta, no es otra cosa que la ecuación de Dalton. ¿Por qué razón? Porque me dice, me establece los gases que nos interesan. Tenemos la presión barométrica, presión barométrica, tenemos la presión de vapor de agua, la presión de vapor de agua, tenemos la presión de oxígeno, aquí tenemos la presión de oxígeno en el compartimiento que nos interesa. Si yo quisiera conocer la presión de oxígeno atmosférica, bueno, sería una presión atmosférica. Esta es la presión alveolar. Y por lo tanto, podemos ver que para poder calcular la presión alveolar de oxígeno, necesito restar la presión de vapor de agua. ¿Por qué razón? Porque la presión de vapor de agua es el primer gas que se encuentra en el compartimento de la vía aérea cuando la persona inicia la inspiración. Entonces, yo descuento la presión de vapor de agua y la multiplico por la fracción inspirada de oxígeno que corresponde al porcentaje de oxígeno que hay en la atmósfera. ¿Y eso cuánto es? 21%. Alrededor, en realidad, es 20, y tanto. ¿Ya? Pero 21% el cálculo sale más fácil. Y a eso tengo que descontar la presión de dióxido de carbono partida por el cociente respiratorio. Y el cociente respiratorio corresponde a la razón de la tasa de la producción de CO2 partida por el consumo de oxígeno. Por lo tanto, 0,8. Si mi dieta fuera solamente debida a carbohidratos, esta debería ser cercana a 1. Ahora, como no es así, tenemos una dieta mixta, consideramos un cociente respiratorio de 0,8. Entonces, si yo lleno los valores que tenemos acá, presión barométrica de Arica, 7,60, menos 47 por punto 21, menos 40 partido por el cociente respiratorio, yo voy a tener una presión aldeolar de oxígeno cercana a los 100 milímetros de mercurio. Ojo, digo cercana porque vamos a ver más adelante que estos valores se van a distribuir de manera distinta dependiendo anatómicamente de la distribución en la, en el, en el, en el parénquima pulmonar. Bien, entonces, hasta aquí solamente nos hemos, nos hemos referenciado respecto de cómo llega, cuánto es el oxígeno que llega a los alveolos y cómo ya se produce una gradiente de oxígeno entre la atmósfera y el alveolo. Ahora, lo que nos importa es cómo difunde este oxígeno desde el alveolo a nuestro glóbulo rojo. Entonces, por lo tanto, esta flechita que aparece en tres correspondería al movimiento. Entonces, y esto se opera nuevamente bajo la ley de Fick y la ley de Fick considera una serie de parámetros. uno, que es la superficie alveolar, otro, es la distancia o el grosor de la membrana, ¿cuál membrana? La membrana capilar alveolar, la membrana capilar de la interfase alveolo capilar y obviamente el plasma o la distancia que hay entre el plasma y el glóbulo rojo que es el que finalmente acarrea el oxígeno. Entonces, esas componentes están determinadas más un factor que está determinado por el coeficiente de solubilidad que tiene el gas en el medio que se disuelve. Entonces, si nosotros vemos esta figura podemos ver que la presión de oxígeno y la interfase alveolo capilar que esta figura que está al lado lo representa corresponde a la distancia en tiempo que demora la sangre en pasar por la interfase alveolo capilar que normalmente se estima en cercano a los 0.8 segundos. ¿Por qué se hace esto? Porque es la diferencia que hay entre latido y latido porque recuerden ustedes que la sangre llega al ventículo derecho y este se contrae y en el siguiente contracción y por lo tanto en esa contracción la sangre pasa del ventículo derecho al ventículo izquierdo por lo tanto está representando los 0.7 segundos 0.8 segundos corresponde la interfase la fase entre latido y latido entonces podemos ver que el oxígeno que está en 40 milímetros de mercurio se equilibra rápidamente en un tercio del tiempo que demora el globo la sangre por pasar por la interfase alveolo capilar y lo demás es oxígeno de sobra es decir el oxígeno se equilibra rápidamente la interfase alveolo capilar y abajo podemos ver el dióxido de carbono que es nuestro otro gas que nos interesa que parte que llega por el ventículo derecho con una CO2 cercana a los 40 45 46 milímetros de mercurio y este rápidamente difunde desde la sangre al alveolo y podemos ver que si yo proyecto la curva o sea la condición prácticamente vemos que prácticamente en un tercio del tiempo el dióxido de carbono y el oxígeno se equilibra con la se equilibra en estos gases en la interfase alveolo capilar si en este diagrama que tenemos acá de arriba tenemos los gases el oxígeno en la atmósfera es 150 en el el dióxido de carbono prácticamente se considera cero el oxígeno a través del proceso de intercambio a través de la ventilación el oxígeno ingresa al alveolo y se produce esta gradiente producto de la dilución del dióxido del oxígeno producto del presión de vapor de agua y del dióxido de carbono entonces tenemos que existe una gradiente de presión de oxígeno que favorece la difusión del oxígeno desde el alveolo a la sangre esto por lo tanto tenemos 60 milímetros de mercurio de diferencia y acá tenemos 40 milímetros de mercurio de diferencia del dióxido de carbono y posteriormente la sangre sale oxigenada con una CO2 equilibrada como ustedes muy bien dijeron de 40 y valores en promedio de presiones de arteriales de oxígeno de 90 por lo tanto aquí hay un concepto que es importante acuñar que es la diferencia alveolo arterial de oxígeno que es decir la diferencia que se establece entre la cantidad de oxígeno que llega al alveolo y la cantidad de oxígeno que eficientemente pasa a la sangre y por lo tanto al corazón para poder hacer la distribución del oxígeno dentro de nuestro cuerpo entonces aquí yo les dejo estas son de las tareas que ustedes tienen que ir trabajando para la tarde estas se reunirán no sé Daniel ¿trabajan en grupo? sí trabajar en grupo correctamente ya entonces cada grupo se juntará y discutirá cuáles son los componentes que determinan la difusión de los gases de la interfase alveolo arterial que eso ya lo indiqué hace un momento atrás y qué información reporta la diferencia alveolo arterial ¿ya? eso es fundamentalmente para porque es importante cuando uno dice el profesor nos va a hacer calcular no muchachos es el concepto ¿para qué importa esto? ¿cuál es el significado? ¿por qué si yo encuentro una persona que tiene una diferencia alveolo arterial de 10 de 15 de 20 de 60 de 0 ¿por qué? ¿qué significa eso? ¿qué trasfondo fisiológico o qué trastorno fisiopatológico puede estar implicado? esa es la idea que ustedes tienen que tener dentro de su formación ustedes tienen que dar respuestas rápidas ¿ya? bien entonces que después por lo tanto el oxígeno pasa de 150 a 100 y después cae a 90 entonces tenemos una situación que ahora dijimos bueno ¿qué hace el oxígeno? ¿qué hace el cuerpo con estos 100 milímetros de mercurio en oxígeno? y para eso están nuestras proteínas transportadoras de oxígeno y la principal es nuestra querida amiga la hemoglobina que es una proteína transportadora de oxígeno que eficientemente la evolución la empaquetó en lo que nosotros conocemos como glóbulos rojos y estos glóbulos rojos son capaces tienen la gran particularidad de que no tienen núcleo y esa particularidad de no tener núcleo le confiere flexibilidad al glóbulo rojo para pasar por la interfase al velo capilar por los capilares no solamente en la interfase del velo capilar esto quiere decir que el glóbulo rojo se puede doblar se puede torcer porque las proteínas de membrana que tiene le confieren cierta elasticidad al glóbulo rojo y por lo tanto pueden llegar a territorios periféricos muy muy distantes sin embargo esta hemoglobina que nosotros conocemos fase nosotros conocemos nuestra hemoglobina del adulto que está compuesta por una subunidad alfa y una subunidad beta pero durante el periodo del desarrollo ontogénico del humano esta pasa por tres fases tenemos una épsilon que es la fase que es embriónica después tenemos en la fase de la fisiología fetal donde fundamentalmente quien determina la presencia de la hemoglobina fetal corresponde a la hemoglobina gamma y después posteriormente un tercio un mes o dos meses antes del parto la hemoglobina fetal empieza a reducirse y empieza a aumentar la hemoglobina adulta propiamente tal ¿cuál es la característica de esta hemoglobina fetal? es que la hemoglobina fetal la cadena beta tiene una mutación en donde tiene la histidina 143 la tiene mutada por una serina ¿y cuál es la gracia? que esta histidina 143 no está y hay una serina y esta histidina 143 cambia el sitio de conformación de unión del oxígeno a la hemoglobina por esa razón como se puede ver en la figura que tenemos acá el feto tiene una afinidad mayor quiere decir que es capaz de acarrear mayor cantidad capaz de saturarse con más oxígeno a presiones de oxígeno menor y ahí aparece el concepto del P50 P50 corresponde a la presión de oxígeno a la presión de oxígeno necesaria para saturar la hemoglobina en un 50% si yo proyecto una línea acá en esta perdón si yo proyecto una línea en el 50% claramente el feto tiene un P50 menor y por lo tanto como la afinidad es el concepto es el recíproco del P50 por lo tanto si un animal si nosotros o sea el feto tiene una afinidad mayor lo que tiene es un P50 menor en cambio el adulto tiene un P50 mayor y por lo tanto una afinidad menor ¿por qué razón? porque para saturar el mismo 50% necesita cercano a los 30 milímetros de mercurio para oxigenar la hemoglobina en un 50% y esto se debe específicamente a esta pequeña mutación que hay en la histidina 143 ahora no solamente cambia la afinidad sino que también tiene una una menor interacción con el 23-DPG que es este modificador alostérico de la afinidad de la hemoglobina así que en el adulto el 23-DPG tiene más efecto modificando la afinidad de la hemoglobina en cambio en el feto las concentraciones de 23-DPG son muy elevadas pero no modifican la afinidad de la hemoglobina porque el sitio el sitio de unión no se ve afectado por 23-DPG bien ¿de dónde viene esta? ya habíamos indicado que esta dependía de la liberación había una síntesis de glóbulos rojos que está determinada por no habíamos indicado que era el responsable de la síntesis de ella pero es la eritropoyetina y esta eritropoyetina normalmente tiene un curso temporal que determina desde la caída de los niveles de oxígeno en las primeras horas esta aumenta la concentración de eritropoyetina y entre entre el día y los cinco días los números de glóbulos rojos circulantes aumentan su número ahora no solamente es la falta de oxígeno la responsable de la síntesis de eritropoyetina muchachos ¿me podrían dar un ejemplo en qué condición hay aumento de la síntesis de eritropoyetina no presentes o no asociadas a la falta de oxígeno? ¿se les ocurre? imagino cuando hay pérdida de sangre por ejemplo en hemorragias exactamente y eso es fundamentalmente porque ahí lo que se sensa es bolemia la componente que determina la síntesis de eritropoyetina en la componente bolemica por lo tanto las señales no son solamente una y eso quiere decir que lo más importante es cómo asegura el organismo la capacidad de transporte de oxígeno no solamente los niveles de oxígeno ¿ya? espero 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 que la clase de mañana esto que le estoy diciendo medianamente más o menos vago confiera un poquito más de referencia porque lo voy a dejar así nomás aquí vamos a hablar un poquito de la nos vamos a meter un poquito de la biología molecular pero muy breve solamente para que lo tengan presente aquí a mí me cargan las letras léelas esas las leen ustedes ¿ya? ahora ¿qué es lo que tenemos? por lo tanto tenemos que en el caso del adulto obviamente el riñón en respuesta a un estímulo como bien indicaba su compañero o una caída de la presión el estímulo del ejercicio también estimula la síntesis de eritropoyetina las hormonas también se aumentan la síntesis de eritropoyetina y nuestra querida migalipoxia también estimula la síntesis de eritropoyetina es decir hay hartos señales que determinan la síntesis de eritropoyetina y esta como lleva a la médula ósea a la a la a la a la a la modificación de las células troncales que van a posteriormente van a conllevar al aumento de número de glóbulos rojos sanguíneas no me voy a detener en describir cada una de las vías porque eso no sé si corresponde en este curso nosotros normalmente lo vemos en otro tópico pero operativamente lo que lo importante es que obviamente hay un proceso de maduración y diferenciación del glóbulo rojo hasta los elementos maduros que nosotros conocemos como los eritocitos ¿Quién es el mecanismo que determina el aumento de la síntesis de eritropoyetina? mecanismo mediado por hipoxia en el caso que a mi interés está determinado que la hipoxia hay un factor génico que es una proteína que se llama HIF-1-alfa y esta HIF-1-alfa en condiciones de normoxia normalmente es marcada por una proteína que se llama la prolididroxilasa y esta es la que hace la ubiquitina la marca con hidroxilos y esta continuamente la degrada por lo tanto constitutivamente se está produciendo esta proteína y cuando hay oxígeno esta continuamente se degrada sin embargo cuando hay hipoxia esta proteína o esta enzima que es sensible al oxígeno como no hay oxígeno no hidroxila a HIF y por lo tanto este aumenta su concentración a nivel citosólico este se trasloca a nivel del núcleo y activa en la zona de unión para HIF para la eritropoyetina responsable de la síntesis de eritropoyetina propiamente tal y por lo tanto aumenta la hipoxia aumenta la síntesis de eritropoyetina y responsable como respuesta de esto aumenta el número de glóbulos rojos sin embargo esta HIF en condiciones de hipoxia no solamente es responsable de la síntesis de eritropoyetina sino que también es responsable de la angiogénesis y recordemos a mi dolor HIF se reconoció asociado fundamentalmente a procesos angiogénicos inducidos por cáncer ¿por qué razón? porque el territorio es hipóxico el territorio cancerígeno es hipóxico y para que para poder mantener el crecimiento de un tumor necesita aumentar la vascularización y obviamente HIF por esa vía aumenta la angiogénesis y permite que el tumor siga creciendo respecto de la la vasculatura pulmonar hay una vía que propone obviamente un mecanismo de estimulación hacia la vasoconstricción pulmonar hipóxica la estimulación de los quimiorreceptores carotidios y la remodelación del metabolismo glicolítico entonces hay una serie de blancos que obviamente HIF es responsable y de hecho hay que decirlo el año pasado los autores que describieron HIF se ganaron el premio Nobel por esta por esta proteína bien entonces sabemos que hay una proteína que es la responsable de transportar el oxígeno pero ¿qué tan importante es eso? y lo que vamos a ver ahora es justamente el transporte del oxígeno entonces vamos a ver que hay respecto al transporte de oxígeno la proteína la hemoglobina y aquí tenemos la curva de saturación de la hemoglobina en donde podemos ver que conforme aumenta la presión de oxígeno la porcentaje de hemoglobina saturada es muy cercana al 100% como es una proteína es modificada por la temperatura por lo tanto mientras mayor es la temperatura menor es la afinidad ¿por qué razón? porque el P50 se desplaza hacia la derecha por lo tanto aumenta el P50 al aumentar el P50 la afinidad se reduce si hay condiciones de hipotermia en este caso tenemos que un paciente se hace hipotérmico por lo tanto la afinidad aumenta y por lo tanto el P50 disminuye ¿qué otro factor es lo que modifica la afinidad de la hemoglobina? es el dióxido de carbono y el pH y aquí tenemos un resumen de los factores que aumentan disminuyen la afinidad perdón aumentando el P50 la temperatura como dijimos el PCO2 y el pH como lo dijimos acá y el 2,3 dpg que lo habíamos indicado previamente pero esto también opera en el sentido contrario también puede aumentar la afinidad disminuyendo el P50 si la temperatura disminuye disminuye 2,3 dpg disminuye la concentración de protones y disminuye el dióxido de carbono por lo tanto es una respuesta que es plástica y que está determinada fundamentalmente por aspectos de tipo metabólico por aspectos de tipo por ejemplo febriles o por el tema de shock térmico por ejemplo o hipotermia a la gente que se le ocurre ir al altiplano con poca ropa obviamente la va a pasar la va a pasar mal esta capacidad de transporte de la hemoglobina está determinada porque el oxígeno y el dióxido de carbono son capaces de ser transportados a través de él a través de la capacidad de unión y ¿por qué es importante? porque en promedio ya sea en promedio hombre o mujer la concentración de hemoglobina es cercana a los 15 gramos de hemoglobina eso es mucha proteína capacidad con capacidad de transporte de oxígeno y dióxido de carbono entonces por eso cobra un tremendo rol en la capacidad de transporte de estos gases pero ¿por qué es importante la hemoglobina en el concepto del transporte? esa es la idea que estamos mirando si nosotros vemos la figura esto lo pueden leer ustedes lo que está acá no voy a caer si nosotros vemos la cantidad de oxígeno que está disuelto en el plasma a 100 milímetros de mercurio la concentración de oxígeno en ml de oxígeno por 100 ml de sangre a 100 milímetros de mercurio la concentración de oxígeno es muy baja es un tercio es 0,3 ml de oxígeno más o menos en cambio cuando yo tengo los 15 gramos de hemoglobina la cantidad de oxígeno transportado es cercano a los 20 mil ml de oxígeno por 100 ml de sangre entonces si se dan cuenta la capacidad de transporte de la hemoglobina cobra un papel un rol preponderante en lo que significa la oxigenación debo decir que aquí nuevamente las letras se las dejo a ustedes porque me gusta hablar a mí de las figuras aquí tenemos en el medio tenemos la concentración de hemoglobina normal 15 gramos por ml y vemos que la capacidad de transporte como máxima que podríamos decir para esa concentración de hemoglobina a 100 milímetros de mercurio podemos ver que es cercana a los 20 milímetros ml de oxígeno por 100 ml de sangre pero si yo tengo una persona que está policitémica por una policitemia vera o un mal de montaña crónico podemos ver que esta concentración de hemoglobina hace que la capacidad de transporte de ellos aumente entonces tenemos ahora casi 25 ml de oxígeno por 100 ml de sangre viceversa si tenemos una persona anémica podemos ver que esta capacidad de transporte obviamente tenemos que esta se ve reducida ¿por qué razón? porque hay menos hemoglobina ¿y por qué ocurre eso? porque la ecuación que calcula permite calcular el contenido de oxígeno en la sangre utiliza la concentración de hemoglobina la saturación y el coeficiente de solubilidad del oxígeno en la sangre que prácticamente uno la considera cero porque si ustedes se dan cuenta es menos de un ml de oxígeno y el coeficiente de solubilidad de la hemoglobina por el oxígeno pero si yo ustedes no tuviesen la información de la concentración de la hemoglobina en estos tres pacientes y solamente midieran la saturación de la hemoglobina a 100 milímetros de mercurio todos están cercanos a 100 por lo tanto la saturación de la hemoglobina per se o por propia no te permite saber cómo está la oxigenación del paciente porque la hemoglobina oxidada solamente indica eso el porcentaje de la hemoglobina que está oxidada si nosotros ahora vemos en esta figura que está aquí en una persona que tiene una intoxicación con monóxido del 33% por lo tanto esto quiere decir que es una persona que tiene hemoglobina de 15 gramos que tiene un 33% de intoxicación con monóxido ustedes se podrán dar cuenta que si yo mido la saturación de esta persona sigue siendo 100 pero su capacidad de transporte está reducida en un tercio por lo tanto está en una condición de hipoxia ya entonces aquí tenemos una curva también como pueden ver ustedes que además la afinidad aparentemente se ve que se desplaza hacia la izquierda por lo tanto aumenta la afinidad de la hemoglobina eso yo a otros alumnos yo les decía que lo calculen ya les podría dejar podríamos dejar esta para conversarla más rato en la tarde porque la afinidad de la hemoglobina se desplaza hacia la izquierda cuando hay intoxicación con monóxido no lo dejé como pregunta pero ahora se me ocurrió así que tengámoslo presente bien hagamos algunos cálculos no se burjan chicos es solamente para mostrar cómo se calcula esto porque mucho de repente ustedes tienen los estudiantes en general tienen la mala costumbre de mezclarme las cosas entonces fundamentalmente una cosa son los ml de oxígeno que es distinto de los miligramos de oxígeno como algunos hablan o los miligramos de mercurio no esto es fundamentalmente el objetivo es cómo llegamos a valores como propiamente tal aquí tenemos la ecuación de cálculo de contenido de oxígeno la saturación la concentración de hemoglobina y el coeficiente de solubilidad tenemos el porcentaje de saturación que lo vamos a expresar como 0,90 los gramos de hemoglobina por el coeficiente de solubilidad multiplicado esto directamente me da 20,1 ml de oxígeno por 100 ml de sangre y esto multiplicado por el porcentaje de saturación nos da una capacidad de transporte de 20,4 ml de oxígeno pero eso es sangre estacionaria es sangre en 100 ml o sea es oxígeno son 20,4 ml de oxígeno en 100 ml de sangre esto cobra no tiene ningún valor si es que no lo relaciono con el gasto cardíaco y eso me define el concepto del aporte de oxígeno y el aporte de oxígeno es el contenido de oxígeno multiplicado por el gasto cardíaco por lo tanto una persona que tiene un gasto cardíaco perdón de 5 litros minuto multiplicado por 20,4 ml de oxígeno quiere decir que esa persona por minuto transporta 1,2 litros de oxígeno por minuto se dan cuenta entonces fundamentalmente para que tengan presente lo que significa esto en aporte de oxígeno no vamos a caer en el detalle de cada uno de las formas de expresión y esto fundamentalmente haciendo alusión a la condición de la anemia ocurre la anemia es una condición de hipoxia porque fundamentalmente lo que está disminuyendo es en la ecuación la concentración de hemoglobina por lo tanto si cae la concentración de hemoglobina 10 obviamente cae el contenido de oxígeno y el gasto cardíaco si se mantiene gasto cardíaco la caída del aporte por el contenido va a ser que el aporte de oxígeno también se vea reducido y por eso las personas anémicas normalmente son blancuchas tienen una mala perfusión periférica bien vamos ahora a la segunda parte de la clase estamos en tiempo estamos súper bien vamos a la segunda parte de la clase que es la relación ventilación perfusión Fernando los alumnos están acostumbrados a tener un break cortito ah pero no me dijiste si si te lo digo hagamos el break hagamos el break acá te parece si me parece buena idea por eso te lo digo al tiro para aprovecharlo no se nos fundan los chicos si si para que no se fundan para que puedan ir a hacer pipí para que se den una vuelta en la cama porque la mayoría deben estar acostados viendo el celular pero que no se queden dormidos bueno ojalá que no sea bueno ojalá que no se aburran los chicos pero hagamos el un pequeño step aquí y vamos a dejar de compartir para si si también yo voy a dejar de grabar para no grabar esta parte si pues si no te va a quedar entonces retomamos la parte 2 la segunda parte es un creo que va a ser un poco más es una avalancha de más información chicos así que prepárense bien una de las formas que uno puede reconocer cuando uno habla de la relación ventilación-perfusión normalmente habla que la relación ventilación-perfusión es igual a 1 ya pero ¿cuál es el sentido de eso? ¿por qué se habla que la relación ventilación-perfusión es igual a 1 porque si ustedes se recordaron me imagino que con Daniel lo vieron la sabemos bien que la la ventilación en el o que ocurre a nivel la distribución de la ventilación a nivel pulmonar está desapareada no se ventila el pulmón de manera homogénea no es un globo no es un globo que se infla en forma pareja es un globo que se infla dependiendo de las características tisulares parenquilmatosas esqueléticas gradientes de presión cantidad de surfactante son una serie de factores que determinan que el alveolo se distienda de manera distinta dependiendo de la mecánica respiratoria entonces si la ventilación es desapareada ¿por qué la relación ventilación es apareada? ¿ya? entonces y como ustedes pueden ver en la figura cuando se mide la cantidad de la distribución del aire inspirado que se usa en un radioactivo vemos que igual como estábamos indicando previamente se ventila más la base que el ápice entonces hay una ventilación que está desapareada esto lo vieron y cuando uno inyecta una una albúmina marcada y hace la medición con contador de centelleo ¿ya? lo que uno ve es que la base al igual que la base como se indica acá está más perfundida que en el ápice entonces cuando uno correlaciona ambas variables uno ve logra obtener esta gráfica en donde la relación ventilación perfusión la cantidad de sangre que llega al pulmón está apareada con la cantidad de aire que llega a él y en la zona donde no hay ventilación no hay perfusión entonces se dan cuenta que esta es la zona ventilada y esta es la zona perfundida y obviamente la presencia de chant está ausente entonces esta es la relación ventilación perfusión indica o la asociación directa entre el flujo sanguíneo la cantidad de sangre que llega a las áreas que están debidamente ventiladas entonces cuando uno mira esto en la distribución este es el este es un diagrama de presión que uno lo puede encontrar en el texto de West y está muy bien descrito y prácticamente todos los textos de fisiología lo describen claramente perdón se indica claramente que como se indica en la figura tenemos el flujo y tenemos las gradientes de presiones en las distintas áreas del pulmón base centro y ápice podemos ver que en la base en la zona 3 el flujo sanguíneo es mayor y esto se debe a que la gradiente de presión favorece la perfusión en la zona basal y como los alveoles están más retrotraídos hay mayor cantidad de flujo pero conforme me voy acercando aquí en la porción medial aquí el corazón está prácticamente a la misma altura que y por lo tanto lo que se establece acá son gradientes de presiones alveolares y de perfusión y por lo tanto la presión venosa es menor que la presión alveolar y eso va reduciendo por el evento congestivo va reduciendo la perfusión y aquí no es que el flujo sea cero sino que se reduce más y esto porque en la porción apical el alveolo está mecánicamente más distendido entonces aquí les dejo una pregunta a ustedes ¿cómo esperaría que fuese la relación ventilación-perfusión en una persona sometida a ventilación mecánica y que está recostada de cúbito dorsal respecto de una que está recostada en prono entonces esta es una pregunta que está muy asociada justamente con los pacientes ventilados por COVID así que se las dejo y porque obviamente y nuevamente piensen la respuesta en función de para qué ¿ya? bien aquí tenemos otra tareita que está esta está muy vinculada con la con la ecuación de Dalton así que ya les soplé la respuesta ¿ya? pero si nosotros vemos acá tenemos una siguiente figura representa la presión alveolar de oxígeno en el ápice 132 en la base 89 y la presión arterial de oxígeno de 93 y una PET O2 de 100 más o menos de 100 saliendo al respecto ¿cómo puede explicar que se establezcan los valores de depresión alveolar en el ápice y alveolar y el de P O2 PET O2 así que fundamentalmente nuevamente para esto tienen que integrar características anatómicas características de flujo características de distribución parenquimatosa etc y de lo que partimos hablando en la clase de hoy así que les soplé cómo tienen que responder bueno pero ¿qué es lo que representa esta gráfica de la relación ventilación-perfusión? como les había indicado la porción en que está menor de 1 está entre 0,1 o 0,3 y 0,01 representa fundamentalmente la componente de flujo pero esto anatómicamente ¿qué representa? representa la distribución en donde obviamente aquí está representando el área en donde no hay no hay ventilación el extremo por lo tanto no hay ventilación pero solamente flujo por lo tanto correspondería esa porción la porción medial es la porción en donde la relación ventilación-perfusión es igual a 1 por lo tanto todas las áreas alveolarse están adecuadamente ventiladas y la porción que está por sobre 3 hasta 100 representa las áreas donde solo hay ventilación pero no hay perfusión entonces esto es lo que está distribuyendo se va a distribuir técnicamente y ustedes vamos a ver más adelante algunos casos donde estas curras se desplazan de un lado para otro y va a haber vamos a ver que esta curra donde no hay chants vamos a ver que empiezan a aparecer los chants en forma abundante entonces vamos a ver cómo estos valores aportan significado clínico para la interpretación de sus pacientes cuando la relación BQ se ve alterada bien esta figura la vamos a volver a tocar más adelante cuando veamos regulación de la respiración pero ¿por qué pregunta? ¿por qué observamos con frecuencia en pacientes que con una enfermedad crónica y un indudable desequilibrio de ventilación presentan una PCO2 normal? esta es una pregunta que se la voy a dejar ahora porque la vamos a discutir fundamentalmente en la clase de regulación de la respiración pero lo que nos vamos a interesar solamente en esta primera parte es en esta parte ¿ya? en el desequilibrio de la PCO2 de la relación BQ nosotros podemos ver una persona normal presión de CO2 de 40 presión de oxígeno de 100 y por algún trastorno desequilibrio de la relación ventilación perfusión en esta persona se produce puede ser en forma aguda o crónica una caída en la oxigenación y un aumento de la CO2 ¿ya? entonces este este desequilibrio va a estar va a estar consecuencia de una alteración en Q o en B ¿ya? vamos a este se me quedó esta yo creo que esto no debimos haberlo visto acá bueno aquí bueno fundamentalmente estos son algunos tipos de definiciones para pacientes EPOC que son con enfermedad pulmonar obstructiva crónica de tipo A y de tipo B entonces el tipo A son personas que tienen una disnea progresiva con tos hiperdistencia toráxica ausencia de cianosis ruidos respiratorios apagados y bueno ya les dije que me carga leer las frasecitas ustedes lo pueden leer pero cuando uno mira cómo se distribuye un paciente que tiene sintomatología soplador rosado con congestivo azulado podemos ver claramente dónde está el trastorno si se dan cuenta el tipo A es un trastorno fundamentalmente dado a la ventilación porque no hay cortocircuito el cortocircuito es bajo y aquí tenemos una persona que tiene un trastorno fundamentalmente en el flujo tiene un flujo muy elevado que no está pareado con la ventilación por lo tanto estas personas por eso son ventiladores son congestivos a su lado porque obviamente la razón BQ de él está está obstruida entonces obviamente no tiene una gran perfusión y por lo tanto genera un mayor grado de cianosis distal ahora qué es lo que podemos ver respecto a esto en el caso de una insuficiencia en pacientes con EPOC crónica que estos pacientes tienen trastornos todos tienen hipoxemia no todos tienen retención de CO2 fíjense hay unos que tienen retención o no normal o no tienen hiperventilación la hipoventilación alveolar está aumentada en el caso de la hipoventilación hay aumento de retención perdón aumento de la retención de dióxido de carbono y la limitación de la difusión alveolarterial está normal o está ligeramente disminuida la diferencia alveolarterial que está aumentada por lo tanto tenemos que ir mirar ir a mirar cuáles son los componentes de ello y vamos a ver nos vamos a meter en estos componentes que están acá estos de ventilación los vamos a tocar pero fundamentalmente tengamoslo presente cuando veamos regulación de la ventilación igual que fundamentalmente los de dióxido de carbono otros componentes importantes que están asociados con la con el intercambio gaseoso son fundamentalmente la presencia de los chantas pulmonares y los chantas pulmonares son corresponden a áreas de sangre venosa que no pasa por unidades alveolo capilares por ejemplo la circulación bronquial y la circulación venosa del ventículos y estos son los responsables de por qué la PO2 que normalmente debería ser muy cercana a la PO2 alveolar tiende a reducirse eso es la razón de la diferencia alveolo arterial cercana a 10 ¿me acuerdan? que nosotros habíamos visto habíamos hecho el cálculo que porque obviamente en el alveolo estaban con 100 y en la sangre arterial con 90 bueno fundamentalmente eso se debe a esta distribución de la sangre venosa que no pasa por unidades alveolares y ese es el chant fisiológico que representa normalmente al 2% del gasto cardíaco sin embargo también hay un chant que puede verse aumentado producto de alteraciones fundamentalmente en la disminución de las unidades alveolares si yo tengo un mayor o sea tengo una invasión de líquido en este en este alveolo obviamente este alveolo no realiza intercambio gaseoso por lo tanto esa sangre que pasa por esta unidad capilar no se oxigena por lo tanto el chant aumenta entonces uno podría la pregunta es ¿cómo medimos el porcentaje ese porcentaje del chant? hay una serie de parámetros uno de estos el que le voy a indicar acá que es la relación entre el contenido de oxígeno capilar capilar distal el contenido venoso que viene por la arteria pulmonar por lo tanto la sangre más desoxigenada y el contenido de sangre arterial entonces y por lo tanto lo que uno obtiene aquí es una fracción y esta fracción multiplicada por el gasto cardíaco ya nos va a dar el porcentaje del chant o el flujo que pasa a través del chant entonces si nosotros recordamos los valores que habíamos calculado teníamos alrededor de 20 de contenido de oxígeno capilar 19,6 de contenido de oxígeno arterial 21 que correspondería al contenido de oxígeno aquí aquí me equivoqué este es 21 perdón que te tengo que arreglarlo perdón aquí se nos va a modificar un poco los números porque corresponde al contenido capilar contenido capilar tiene que ser el mismo ya aquí tenemos el contenido arterial de oxígeno y aquí tenemos el contenido capilar de venoso por lo tanto esto nos va a dar un valor que seguramente se nos modificó se nos va a modificar un poco el valor pero si nosotros ajustamos los valores probablemente tal eso debería ser 0,6 vamos voy a hacer el cálculo ahora chicos así que eso es 0,4 dividido por 5 eso es 0,8 eso es 0,8 por el flujo que vamos a asumir que son 5 litros 0,8 y esto por 5000 ml eso nos va a dar por lo tanto que el shunt para esta condición es de 400 ml entonces podemos ver que dentro de esto representa un valor bastante bajo para el gasto cardíaco que en este caso estamos observando o sea del porcentaje del shunt que estamos observando otros factores que pueden conllevar también alteraciones en la relación ventilación perfusión son las embolias pulmonares entonces la embolia pulmonar representa un trastorno en la relación ventilación perfusión porque aquí no está llegando sangre que hay un trombo que está dificultando que la sangre llegue a oxigenarse hay un trastorno en la ventilación no no hay un trastorno en la ventilación lo que hay en el trastorno es en la perfusión y como nosotros vemos acá aquí tenemos justamente un trastorno ¿sí? una cosa es solamente que la pantalla se ve pequeñita ah perdón 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 ¿qué me ha pasado? ahí sí ahí sí muchas gracias gracias por aclarar ya volvamos un poquito creo que eso estaba bien ¿cierto? sí sí ahí donde se ve pequeñita pero el otro se ve bien entonces claro como estábamos viendo estamos discutiendo las relaciones entre la relación ventilación perfusión la relación ventilación perfusión es una condición fisiológica en donde obviamente la sangre llega a unidades salveolares que están debidamente ventiladas ¿ya? estábamos indicando unos trastornos que están asociados a la ventilación y otros a la perfusión y en este caso vamos a ver un trastorno asociado a la perfusión en donde un trombo obviamente impacta sobre un área del pulmón y donde este no es perfundido y esto lo que vemos es justamente eso esta zona clara que se observa acá quiere decir que no está llegando sangre en esa porción ¿ya? y ahí esa figura que está mostrando es una zona que está obstruida fundamentalmente por un trombo distal y aquí tenemos nuevamente una curva de la relación ventilación perfusión normal y en una persona con un trastorno con embolismo pulmonar masivo aquí tenemos la condición este es un pulmón normal y este es el pulmón que está con la persona con el trastorno con perfusión con un tromboembolismo pulmonar masivo entonces ustedes se pueden dar cuenta que comparado este con el de arriba hay una reducción importante y que lo que se observa que la curva de ventilación están en ambos están reducidas el espacio muerto está aumentado y el cortocircuito está aumentado o sea el chante ¿ya? entonces quiere decir que más áreas de ventilación están viéndose alteradas y aquí les pregunto ¿qué evidencia de esta figura le haría suponer la presencia de hipoxemia en un paciente con embolia pulmonar? entonces para explicar para explicar la pregunta ¿ustedes creen que esa persona tendría hipoxemia? esa es la pregunta ¿ya? ¿y por qué ustedes creerían que eso fuese así? ¿ya? entonces ustedes tienen que tener presente que el concepto de los espacios muertos y los cortocircuitos que están presentes y lo otro es ¿esperaría observar retención de CO2 en estos pacientes? entonces ¿por qué razón? porque recordemos que si volvemos a la voy a me voy a devolver mucho hacia atrás pero solamente para poner un concepto ahí si nosotros consideramos que en condiciones normales el dióxido de carbono y el oxígeno prácticamente difunden a la misma velocidad entonces y y el dióxido de carbono se mueve a una gradiente de oxígeno que en relación a la gradiente de oxígeno que es casi 10 veces mayor entonces uno podría pensar que claramente uno podría pensar que la retención de CO2 podría estar presente pero esta pregunta la podemos dejar en stand-by todavía en la segunda parte la primera si la podemos responder la segunda la vamos a responder mañana ya para poder tener porque esto tiene una connotación de tipo de control de la ventilación bien otra forma de poder determinar el porcentaje del chant uno es midiendo la sangre capilar esa es la cantidad de oxígeno el contenido de oxígeno capilar venoso el capilar mixto y el capilar arterial y esto nos permite calcular la fracción el porcentaje del chant sin embargo se han desarrollado otros protocolos que te permiten determinar el grado de empeoramiento hipoxémico o sea la cantidad de falta de oxígeno en esta persona o la gravedad de la hipoxemia y se puede valorar mediante la medición de la PAFI ya que es la relación entre la presión arterial de oxígeno con la cantidad de oxígeno que ustedes le están dando a su paciente esta es una forma sencilla de estimar el chant ya así que como aquí podemos ver lo mismo el porcentaje del chant en relación a la PAFI y podemos ver que con PAFIs superiores a 400 las personas prácticamente un porcentaje del chant están por debajo de 100 y es un valor bastante razonable sin embargo cuando vemos que las personas están con PAFIs menores a 200 vemos que el porcentaje del chant aumenta en forma lineal entonces demuestra como herramienta clínica de uso clínico ustedes van a ver que lo van a tener muy muy usado lo van a usar mucho ustedes en clínica cuando estén en los pacientes con pacientes con con UTI con pacientes con vías arteriales permeables o en algunos casos algunos utilizan la saturación partida por la por la FIO2 por si es que no tienen la opción de tener un gas arterial y aquí les dejo otra pregunta ¿cómo esperaría que fuese la PAFI en un pulmón con un chant menor a 10% es decir en este y el otro fundamentalmente ¿por qué el valor de la razón de PA2 FIO2 o la PAFI es menor a 100 en sujetos con chant de 30? entonces acá vemos porque obviamente la PAFI es menor entonces fundamentalmente es tener una relación numérica del comportamiento de los valores de oxigenación en relación al chant acá tenemos otra expresión de los datos que son efectos de la fracción inspirada y así es como se obtiene la PAFI dicho sea de paso persona con un chant de 10% ustedes modifican la fracción inspirada de oxígeno de 0 o sea de aire normal 21% hasta 100% y vemos que la persona tiene un comportamiento prácticamente lineal empieza a aumentar el porcentaje del chant se empieza a disminuir la pendiente por lo tanto quiere decir que mientras mayor es la cantidad del porcentaje del chant por más que le den oxígeno a la persona no van a lograr tener grandes cambios significativos es la oxigenación y esto por qué ocurre porque si una persona tiene un porcentaje mayor de trombos ustedes no sacan nada con meterle oxígeno por la vía aérea porque el oxígeno no va a entrar a los pulmones porque el porcentaje importante del pulmón va a estar afectado ahora si esto lo expresamos ahora como contenido de oxígeno ustedes podrán ver que una persona con un porcentaje del 50% que veíamos un cambio muy discreto de 40 prácticamente a 45 milímetros de mercurio ustedes pueden ver que en contenido de oxígeno arterial esta situación significa que igual lo hemos sacado de contenido de oxígeno muy bajo a un contenido de oxígeno bastante más razonable entonces tiene un efecto y esto por qué es por la concentración de hemoglobina porque la concentración de hemoglobina me va a aumentar la capacidad de transporte de oxígeno si bien es cierto el efecto en la PO2 es discreto el efecto en el contenido es mayor o sea que no lo miremos tan mal ¿ya? entonces fundamentalmente el concepto es este muchachos es decir uno puede estimar de esta forma con esta relación uno puede estimar el porcentaje del chance que me permite construir esta curva ahora esta relación que nosotros podemos ver después la podemos resumir en esta figura y nos permite demostrar que la persona respirando aire con insuficiencia respiratoria severa respirando aire tiene una una presión de oxígeno esa es la condición normal de una persona respirando aire que está más o menos a los 90 milímetros de mercurio un hipoventilador una persona con alteración de la difusión y una persona con un desequilibrio ventilatorio un desequilibrio BQ si yo lo pongo a ventilación con oxígeno ustedes pueden ver que esta la relación uno podría decir la PAFI de ellos es muy alta por lo tanto no tienen cortocircuito por lo tanto porque el porcentaje de deterioro que tiene no afecta la capacidad de difusión del oxígeno hacia el organismo en cambio cuando yo tengo un aumento de los cortocircuito ustedes pueden ver claramente de que aquí por más que yo dé oxígeno yo solamente tengo una corrección menor entonces ¿por qué el oxígeno es tan importante y por qué es determinante el contenido de oxígeno o sea el oxígeno en la circulación pulmonar? bueno y esto se debe fundamentalmente porque el primero consideración anatómica el territorio de la circulación pulmonar es un territorio de baja presión si nosotros comparamos con la presión ante la arteria pulmonar tenemos que 25,8 y la presión arterial sistémica es de 120,80 definitivamente la territorio vascular pulmonar tiene una presión menor producto de que tiene una tremenda vascularización ¿cómo es el gasto cardíaco entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo? muchachos ¿cómo fue su pregunta profesor? ¿cuál es el gasto cardíaco? lo cambio de una pregunta lo hago más ¿existe diferencia entre el gasto cardíaco derecho y el gasto cardíaco izquierdo? debería ser igual porque sigue la ley de continuidad exactamente en la misma en la misma por lo tanto si la diferencia de la diferencia entre la circulación sistémica y la arterial está no está determinada por el flujo está determinada por la gradiente de presión por lo tanto la resistencia vascular pulmonar ¿cómo sería en el territorio sistémico respecto del pulmonar? ¿quién tendría más resistencia vascular pulmonar? ¿qué entendía más resistencia? ¿el territorio sistémico o el arterial? perdón o el pulmonar perdón ¿el pulmonar? yo diría que el sistémico el sistémico porque hay una mayor cantidad arterial también no tanto por eso bueno si bien es cierto la conformación de la arteria es distinta pero si si ustedes ven acá si ustedes ven acá si yo tengo la presión ¿cuál es la presión de entrada? la presión de entrada es la presión con la cual la sangre sale del ventrículo entonces por lo tanto yo tendría que calcular la presión arterial media y la presión arterial media de 120 con 80 es cercana a 100 vamos a tirar el número rápido ¿ya? pero para calcular la resistencia yo necesito conocer cuál es la presión de entrada al órgano versus la presión de salida del órgano por lo tanto yo tengo que conocer la presión arterial sistémica presión arterial sistémica y la presión venosa entonces la presión venosa vamos a suponer que son los 10 milímetros de mercurio estos que están acá al final al finalcito ¿ya? entonces si yo tengo 100 menos 10 tengo 90 dividido por 5 litros entonces voy a tener contra tú 4,5 no sé cómo estoy calculando esto al ojo vamos a ver son ¿cuánto dije? 90 dividido por 5 eso nos da 18 de resistencia ¿ya? ahora si yo tengo 25 como presión arterial media esto sería 18 sería 8 por 2 más más 25 dividido por 3 la presión media de la arteria pulmonar debería ser alrededor de 14 pero si yo quiero mirar la presión de la arteria pulmonar para calcular la resistencia podríamos considerar que sea 8 o la presión de la aurícula izquierda vamos a quedarnos como vamos a utilizar la misma que utilizamos para la sistémica por lo tanto vamos a 14 menos 8 y ese 14 nos da 6 dividido por los mismos 5 litros o sea 6 dividido por 5 nos da 1,2 por lo tanto la resistencia vascular pulmonar está disminuida comparada con la resistencia vascular sistémica y ahí es donde uno entra a las consideraciones anatómicas ¿ya? las consideraciones anatómicas como bien indicó su compañero está dada por la resistencia sistémica tiene una mayor muscularización de las arterias en comparación con las arterias pulmonares y lo otro es el área de transsección de los vasos de la arteria pulmonar del territorio pulmonar es decir los 5 litros se distribuyen rápidamente en esta tremenda área de transsección vascular en comparación con que si yo miro la cantidad de capilares que veo acá comparado con esto claro obviamente estamos viendo que hay una importante vascularización en el territorio pulmonar entonces podemos ver que aquí en rojo tenemos la presión de la aurícula izquierda de la arteria pulmonar y está en blanco la presión de la arteria pulmonar del ventrículo derecho entonces podemos ver que hay una presión del ventrículo derecho derecho que se comporta muy parecido pero con rangos de presiones muy bajas y la presión de la arteria pulmonar que es muestra que es un territorio de baja presión pero cómo se determina la presión de la la presión la presión venosa esta que está acá ya es bastante difícil porque uno no puede llegar con un catéter a medir la presión de la aurícula izquierda ya entonces lo que uno hace es lo que se llama la presión en cuña o la presión enclavada y esto se hace insertando un catéter por la yugular hacia una de las ramas de la arteria pulmonar hasta la zona más profunda como se puede ver y en esta porción se infla un globito pero en esta porción que tengo acá yo tengo un un sensor de presión y este sensor de presión al estar cerrada yo puedo medir la presión que es tributaria de la aurícula izquierda por el principio de la ley de la plaza de la presión de los líquidos por lo tanto yo puedo medir en forma indirecta cuál es la presión capilar pulmonar que es el equivalente a la presión de la aurícula izquierda por lo tanto me permite reconocer y determinar de esta forma los orígenes depresiones de trastornos hipertensivos pulmonares que tengan una componente cardiogénica de componentes de tipo no cardiogénica un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda por ejemplo una insuficiencia valvular una estenosis mitral sí 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 una estenosis mitral obviamente voy a tener un aumento de la presión de la aurícula izquierda y esto yo lo voy a ver como un aumento de la presión de la aurícula izquierda entonces eso me permite a mí diferenciar sin embargo desde muy temprano en 1904 se hicieron las primeras mediciones y se vio que el pulmón la presión de la arteria pulmonar la presión arterial aumentaba en condiciones de hipoxia y estos son estudios como les digo de 1904 y aquí tenemos la presión de la arteria pulmonar cuando se somete aquí a una oclusión hipóxica y ustedes ven como la presión de la arteria pulmonar aumenta entonces aumenta la respiración producto de la hipoxia la presión carotilla también aumenta pero también aumenta la presión de la arteria pulmonar entonces interesante ¿por qué la arteria pulmonar podría ser sensible a la falta de oxígeno? ¿por qué el tatita dios en su gran sabiduría se le ocurre provocar un mecanismo de vasocontricción pulmonar hipóxica? y aquí tenemos estudios más recientes en donde se mide la cantidad de oxígeno que va en la arteria pulmonar versus la presión de la arteria pulmonar directo entonces podemos ver que si hay un poco grado de hipoxia vemos que hay una vasocontricción pulmonar hipóxica si yo tengo una hipoxia mucho más severa tengo una vasocontricción de hipoxia mucho más severa y si yo tengo una condición de asfixia prácticamente tengo una respuesta que fundamentalmente va a estar dada por esta respuesta transciente está dada fundamentalmente por la falta de ATP que no es capaz de sostener la vasocontricción pero eso es otra cuenta pero lo concreto es que hay una vasocontricción en cada uno de ellos que es muy sensible a la falta de oxígeno pero ¿quién es el responsable de la vasocontricción pulmonar hipóxica? acá tenemos la medición de calcio y tenemos en negro tenemos o metemos a 4% de hipoxia y tenemos una tremenda vasocontricción desaparece la hipoxia y la vasocontricción pulmonar hipóxica desaparece pero ahora si la arteria pulmonar la ponemos en un medio libre de calcio es decir sin calcio en la sangre propiamente tal y la sometemos a hipóxica también existe una vasocontricción pero este calcio es de origen reticular es decir del retículo sarcoplasmático así que obviamente por eso que se acaba como no hay oxígeno la calciotepeasa no recaptura nuevamente el calcio en la retícula y por lo tanto como no hay calcio libre afuera la vasocontricción desaparece y acá tenemos algunos efectos farmacológicos este suntador este permite la apertura de los canales de calcio y podemos ver que está en condiciones de normoxia entra hipoxia de 10% la arteria pulmonar se contrae y cuando yo doy esta droga que permite aperturar los canales de calcio ya podemos ver que aumenta más entonces ¿qué es lo que nos dice esto? que el responsable de la vasocontricción pulmonar hipóxica es calcio ¿y cómo podemos estar seguros? bueno aquí tenemos otra curva en donde entra hipoxia se va a su contrae pero ahora doy mi fedipino que es un antagonista de los canales de calcio y la vasocontricción pulmonar hipóxica disminuye entonces claramente demuestra que el responsable de la vasocontricción pulmonar hipóxica es calcio pero vamos a ver que ¿quién le dice a calcio que tiene que entrar? porque calcio sabemos muy bien que no entra a la célula en forma libre tiene que haber una señal y sabemos muy bien que estas señales pueden estar dadas por canales voltajes dependientes o por señales intracelulares que determinen la apertura de los canales de calcio que están en el retículo sarcoplasmático entonces hay una serie de estructuras en el nivel celular de nuestro cuerpo que son sensibles a hipoxia la arteria pulmonar es una las células neuroepiteliales y el cuerpo carotidio que los vamos a ver cuando veamos regulación de la respiración y que lo que muestra esto esta es la conductancia de los canales de potasio por lo tanto cuando hay hipoxia normalmente la conductancia o sea cuando normalmente esto lo que mide es la conductancia del canal de potasio a distintos voltajes en cambio cuando yo estoy en hipoxia cuando yo establezco distintos voltajes vemos que en hipoxia la conductancia de los canales de potasio está reducida y que pasa cuando la conductancia de los canales de potasio está reducida la célula se depolariza entonces, ¿qué es lo que se ha logrado determinar? que el canal de potasio de la arteria pulmonar fundamentalmente está determinado por un grado de oxidación de este canal, por lo tanto mientras más oxidado está el canal obviamente permite estar más abierto cuando está más reducido está más cerrado y es exactamente lo que ocurre a nivel pulmonar cuando hay, normalmente en condiciones de normoxia los niveles de superóxido de mutasa son responsables de mantener el canal abierto sin embargo, cuando hay condiciones de hipoxia en los niveles de superóxido de mutasa estos serán reducidos y por lo tanto, el canal de potasio se cierra este canal de potasio se cierra abre, activa canales de calcio voltaje dependientes y este permite la entrada de calcio y la entrada de calcio favorece también la liberación de calcio reticuloso arco-plasmático que permite la vasoconstricción entonces, este es el mecanismo de vasoconstricción pulmonar hipóxica que hasta ahora es reconocido pero ¿qué significa esto? nuevamente volviendo a cuál es el significado que tiene esto respecto de la relación ventilación-perfusión aquí tenemos un mecanismo que muestra la circulación de la arteria pulmonar se divide en la rama derecha y en la rama izquierda aquí tenemos un bronquio un alveolo que está bien oxigenado aquí tenemos un alveolo que está obstruido y por lo tanto la PO2 que tiene es el equivalente a la PO2 de la arteria que viene por el territorio capilar venoso que es la PO2 de 40 entonces ¿qué ocurriría si no hubiese vasoconstricción pulmonar hipóxica? entonces si no hubiese vasoconstricción los 5 litros se dividen en dos ramas de 2,5 litros para cada uno 2,5 litros 2,5 litros multiplicado por vamos a asumir que 100 es la cantidad de oxígeno que hay disponible por lo tanto al salir de la rama derecha de la rama izquierda por lo tanto aquí ¿qué pasó? se detuvo la grabación no sé por qué voy a seguir a ver grabando en progreso profesor profesor igual queríamos informarle de que como justo ahora va a empezar igual otra clase entonces con unos minutos más no sé ¿cómo? me perdí bueno que nosotros vamos a tener una clase como en 5 minutos más empieza otra clase que tenemos por otro profesor ah ya creo que me entretuve demasiado como si para poder avisarle nomás porque quizá alguno de nuestros compañeros va a empezar a salirse para entrar a otra clase son los cálculos sí me equivoqué con los cálculos sí creo que me me entretuve con eso bueno para hacerla solamente voy a tratar de apurar estos 5 minutos solamente indicar de que cuando no hay vasoconstricción la cantidad de oxígeno que saldría es menor cuando hay vasoconstricción entonces quiere decir que al distribuir la cantidad de sangre por áreas no pulmonares y esto permite explicar la razón más importante de la vasoconstricción pulmonar hipóxica y la relación ventilación perfusión y por qué esta es igual a 1 lo que hace la relación ventilación perfusión y la vasoconstricción pulmonar hipóxica es asegurar que más sangre oxigenada le llegue al organismo esto fundamentalmente para recordar esto tienen que haberlo visto en cardiovascular que es la ley de difusión no voy a caer más en esto esto es lectura nada más lo que sí me interesa es estos son cálculos es respecto de la relación ventilación perfusión y en la componente hacia el edema pulmonar que obviamente el balance de la relación de la difusión a nivel pulmonar está determinado porque el pulmón es un territorio que fundamentalmente filtra agua hacia el interdicio a pesar de que haya un drenaje linfático siempre está con un delta positivo que tiende a mantener un grado de difusión y esto está determinado fundamentalmente por el movimiento de agua desde los capilares hacia el espacio aéreo y la recaptación de agua por ¿qué pasó? ¿se desconectó? creo que se cayó sí se cayó y ya bueno no sé cuánto más falta pero de todas maneras puede yo creo que él puede completarlo más tarde si yo voy a apagar voy a parar ya voy a dar la grabación no sé no no Gracias.